Desde el 13 de mayo está abierta la inscripción a nuevos grupos de cambio rural para iniciar una dinámica de desarrollo grupal tal como se viene realizando desde 1993. Algunas de las historias de estos 25 años de cambio rural protagonizaron el encuentro anual del programa que tuvo lugar en Manfredi, Córdoba la semana pasada. Vimos acá a esta jornada de cumpleañera de 25 años del programa cambio rural en una excelente puesta y convocatoria de acá de Linta Manfredi. Un montón de productores, un montón de técnicos, un montón de testimonios, testimonios muy valiosos en primera persona. Son muy interesantes porque ponen en carne propia lo vivido en estos 25 años. Rescate de grupos fundados o establecidos en 1993. Así que, y con distintas producciones, que eso también es muy importante. Ellos en primera persona contaron su trayectoria, digamos, en qué les sirvió el programa, su recorrido productivo, su mejoras en la competitividad, su mejoras en la confianza de eso y como piedra fundamental como para empezar procesos de asociativismo. He visto de todo, gente que ha crecido y ha multiplicado por 5 su producción, gente que ha ido a invertir incluso a otros países, a otras provincias. El cambio rural es un programa que está dirigido para un público muy específico que son las pymes agropecuarias y los pilares básicos son la asistencia técnica y la metodología de trabajo grupal. La forma de trabajo es justamente aumentando y alentando a que los productores se nucleen en grupos con un nombrando, un asesor o un promotor asesor y el programa durante 3 años financia mediante un subsidio parte de los honorarios para que ese asesor funcione y trabaje con ese grupo. Con la conformación a nivel individual de cada productor en cada grupo de un plan de mejora individual que sirva como un norte para lo que serían los cambios tecnológicos y luego a nivel grupal un plan de trabajo grupal que sirva para que puedan desarrollar sus actividades. Estamos en este momento justo en el medio de un nuevo llamado a inscripción a nuevos grupos, el segundo desde esta gestión. Bueno, abrió el lunes 13 de mayo y va a estar abierta hasta el 12 de junio. Ahí la invitación es a que todos los productores que tengan intenciones de formar parte de la red de cambio rural se inscriban, contacten o a las agencias de extensión o a situaciones experimentales o a los agentes de proyectos vinculados al programa que ellos le van a dar asistencia perfectamente en qué tienen que completar y qué requisitos que son mínimos, digamos, para inscribirse, ¿no es cierto? El sistema de extensión en INTA es muy amplio, tiene cobertura territorial en todo el país, está desarrollado y puntualizado en cada una de las agencias y las unidades y cambio rural viene a jugar un rol muy importante en ese contacto de lo que es esas agencias, esas unidades con todo el sector productivo a través de los grupos. Todo esto no se podría hacer sin la territorialidad y sin el acompañamiento que pone el INTA, así que para nosotros es un aliado fundamental, sobre todo con la cercanía a los productores, los conocen mucho y referencian en sus propias agencias de extensión o incluso en las estaciones experimentales.